Hola jóvenes, bienvenidos a una Polimedia Más, a la clase de matemáticas 4 de undécimo grado de BCH, una nueva lección, en este caso integrales, la unidad siempre de diferenciación e integrales de funciones polinómicas. Mi nombre es Franklin Pogón, siempre es un gusto acompañarles en su proceso de enseñanza y hoy analizaremos la clase número 1, Integral Indefinida. El objetivo de esta Polimedia es definir la función primitiva y la integral indefinida. Sus materiales son libro de texto, cuaderno, lápices, borradores, entre otros. Este contenido se ubica en la página 60 de la guía del docente y la página 46 del libro de texto del estudiante. Muy bien, iniciaremos mencionando que en la figura 3.1, la que les voy a mostrar a continuación, muestra el conjunto de las funciones cuya derivada es 2x. Veamos cada caso. x al cuadrado menos 2, la derivada va a ser 2x más 0, o menos 0, mejor dicho, pero igual lo expresamos como 2x. La derivada de x al cuadrado menos 1, pues es 2x. La derivada de x al cuadrado solamente nos va a quedar 2x. Igual forma, x al cuadrado más 1, la derivada es 1 es 0, y la derivada de x al cuadrado es 2x. Aquí lo tenemos por acá. Y también x al cuadrado más 3 medios, su derivada de 2x. Y por último, tenemos x al cuadrado más pi, su derivada de 2x. Y podemos continuar anotando ecuaciones de esta forma y siempre vamos a obtener que la derivada va a ser 2x. Ahora, todas estas funciones tienen una forma. Si ustedes se fijan, empiezan con x al cuadrado y luego le sigue una constante. En este caso le vamos a denominar x al cuadrado más c. Esta es la forma que tienen todas estas funciones. Entonces, fíjense bien, vamos a demostrar por qué razón x al cuadrado más c, su derivada es 2x. O bien, un proceso inverso. Fíjense bien, sea f' de x igual a 2x, recuerden que esta notación es derivada, vamos a tener que f de x menos 2x va a ser igual a 0, evidentemente. Entonces, de la nota en la clase 1.3 se sabe de que f de x menos x al cuadrado va a ser igual a c. Por lo cual nosotros obtendríamos de que a la función x al cuadrado más c va a ser igual a f de x, se le va a llamar una función primitiva de 2x. ¿Por qué razón? Porque de esta función, nosotros, o mejor dicho, de esta función x al cuadrado más c, al derivarla vamos a obtener de esta forma, 2x. Y se nota mediante este símbolo que más adelante vamos a definirlo como integral de 2x de x, o diferencial de x. Es decir, en otras palabras, integral de 2x de x va a ser igual a x al cuadrado más una constante que le vamos a llamar 0. Muy bien, generalmente si nosotros tenemos f' de x igualado a f de x, se le llama f de x función primitiva de f de x. A una función f de x corresponden varias funciones y todas tienen una forma, esta forma, f de x más c. Entiéndase que c es una constante. Entonces, para representar la función primitiva de f de x, de manera general nosotros podemos utilizar la siguiente notación. Este símbolo que, como les mencionaba anteriormente, le vamos a llamar, o ya le vamos a ir denotando como integral de f de x, d de x. Ahora, nosotros le llamamos integral, ¿verdad? Pero en algunos textos les va a aparecer de la siguiente notación. También mencionamos como antiderivada. ¿Por qué? Porque en otras palabras, este es el proceso inverso a una derivación. En contra de la función primitiva es lo que nosotros llamaremos de hoy en adelante integral. A la constante c se le conoce, o se le denomina como una constante de integración. Ya vimos por qué anteriormente. En resumen, lo que nosotros queremos decir es que si nosotros tenemos la antiderivada o la integral de f de x, d de x, vamos a obtener una función primitiva que le vamos a llamar f de x más una constante c. Y esta f' de x va a ser igual a f de x. También, la función primitiva de una x a la n potencia, o bien la antiderivada o integral de x a la n de x va a ser igual, ya definiéndola de manera formal, va a ser 1 sobre n más 1 por x elevado a la n más 1 más la constante que siempre debemos de colocar. Y entiéndase que este valor de n tienen que ser mayores que 0. ¿De acuerdo? Interesante. Y también de que a este símbolo, a este símbolo de antiderivada, f de x, d de x, se le llama integral indefinida. Más adelante vamos a ver una integral definida, cuando tiene límite inferior y límite superior. Y por cierto, a f de x se le denomina como el factor integrando. Es decir, que nosotros, o nuestra función que nosotros vamos a integrar. ¿De acuerdo? Tenemos la función primitiva de potencia de x, que es integral o antiderivada de x a la n, d de x va a ser igual a 1 sobre n más 1 por x a la n más 1 más c. Entiéndase de que n va a ser mayor que 0. Y vamos a ver un poquito la demostración del por qué es este valor, o por qué la función primitiva es x a la n. Veamos, partamos de lo que nos dan, 1 sobre n más 1 por x a la n más 1, vamos a encontrar su derivada. Lo primero que tenemos que hacer y recordar es que este exponente, en este caso sería n más 1, va a pasar aquí a multiplicar al coeficiente, nos quedaría 1 por n más 1, entre n más 1, que ya estaba, por x a la n más 1 menos el 1, que es la definición formal de derivada. Por lo cual nos va a quedar n más 1 sobre n más 1, se cancela, o bien se queda con el 1. Y nos quedaría x o 1x elevado a la n más 1 menos 1, aquí ya destruyendo los paréntesis. Pero qué va a pasar con ese más 1 menos 1? Sí, se va a cancelar, solamente vamos a obtener x a la n, que era nuestra función primitiva. ¿De acuerdo? Muy bien, veamos un ejercicio ya para entrar un poco de materia. Nos quedaría integral de x a la 3 de dx, y para resolver este ejercicio necesitaremos esta función primitiva. Recordar de que ese exponente que tiene la variable, lo vamos a aumentar en 1 y lo vamos a pasar a dividir con el coeficiente. El coeficiente, si no aparece ningún otro, pues va a ser 1, evidentemente. Y a ese exponente le vamos a sumar 1. Entonces veamos cómo nos quedaría la solución. x, o bueno, integral o ante derivada, como ustedes gusten llamarle, de x a la 3 de dx, nos va a quedar de la siguiente manera. A ese 3, ese es nuestro valor de n, le voy a sumar 1 en el exponente, pero al sumarle el 1 también lo voy a pasar a dividir a todo x, o bien a 1 sobre 3 más 1 en este caso, más la constante c, que no debemos de obviarla. Ahora, todos sabemos de que 3 más 1 es 4, o sea que nos quedaría x a la 4, y por acá el coeficiente nos quedaría un cuarto, más la constante c. Y esa sería la respuesta. Interesante, ¿no? Veamos otro ejercicio. En este caso, el inciso c, donde dice, pues, calcula la ante derivada de x elevado a la 2 de dx. Para ello hay que recordar cuál es la función primitiva de la potencia de x. Nosotros tendríamos integral de x a la n de dx va a ser igual a 1 sobre n más 1 por x a la n más 1 más la constante c. Y obviamente el valor de n es un número mayor que 0. Entonces veamos, teniendo esta definición es la que nosotros vamos a aplicar para encontrar la solución de este ejercicio. Veamos, tenemos integral o antiderivada de x al cuadrado de dx, luego va a ser igual a 1 sobre 2 más 1. ¿Por qué 2 más 1? Porque nuestro n es 2, entonces aquí al exponente le sumamos 1, que haría 2 más 1 y también lo pasaríamos a dividir. Recuerden que en el exponente allá en la derivada, nosotros le restábamos 1. Bueno, antes de eso pasábamos a multiplicarlo y le restábamos 1. Aquí hacemos las dos cosas contrarias. En vez de pasarlo a multiplicarlo, pasamos a dividir aquí con el coeficiente y aquí no le restamos 1, sino que le sumamos 1. ¿De acuerdo? Eso puede ser una forma de identificar la derivada con la integral. Y la constante C que no se va a alejar de este problema y de todos los problemas que nos vienen más adelante, siempre debemos de colocarla. Porque ya explicamos que la función primitiva pues puede estar generada por diferentes formas. Ahora nos quedaría 1 sobre 2 más 1, sería 1 tercio por x a la 3, 2 más 1, 3, más la constante C. Y esa sería la respuesta total de este ejercicio. Muy bien, y como siempre pues les propongo únicamente dos ejercicios para que puedan practicar ustedes acerca de la función primitiva que vimos y el pequeño teoremita con el cual se resuelve. A medida que vayan practicando mucho más estos ejercicios van a hacerlo en menor cantidad de tiempo. Muy bien, y como siempre les propongo la respuesta a los dos ejercicios para que ustedes la puedan comprobar en la comunidad de su casa. ¿De acuerdo? Ahí está. Y como siempre pues ya creo que la mayoría de ustedes ya me conocen. Mi nombre es Franklin Fugón. Soy miembro del equipo de producción de videos de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente Valle del Sula, ubicada en la ciudad de San Pedro Sula. Es un enorme placer para mí estar compartiendo con ustedes y será en un próximo video que nos encontraremos. Nos vemos, cuídense y recuerda, quédate en casa.